Compárenlo un poco con los sueldos mínimos de la región. Ok. Podemos ir a la pantalla completa para alcanzar a leerlos bien. Ahí está, primer lugar, Argentina, 266 mil pesos. Costa Rica, todo llevado a pesos chilenos, 237 mil. Esta es la fuente del FMI, el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Costa Rica, 237 mil. Ah, sexto lugar, bueno. Panamá, 204 mil. Uruguay, 199 mil. Paraguay, 194 mil. Y Chile, 193 mil. Debajo de paredes. Eso es que nosotros tenemos el sueldo mínimo. Sí, po. Eso es lo que estamos pagando nosotros en relación a los otros países. Pero imagínate que... Si estamos a 50 lucas, 60 lucas, 60 lucas... ¿Y debajo de nosotros quiénes están? No, deben de estar otros países más caribeños de la región. Pero también pueden vivir con menos porque todo es mucho más barato. Claro. Pero es que es el tema, nosotros estamos sexto lugar de sueldo mínimo, pero aquí el costo de la vida es más alto que varios de los que están ahí. Mucho más alto que los que están parados. O sea, Costa Rica no es verdad. Claro, pero no es que Argentina. Perdón, usted... Mira las cuentas de la luz. Lo que te sale, lo que te sale es el agua. Es terrible. Mira lo que te sale es el gas. El agua. Antes uno no pensaba en el agua. En otros países, Argentina está subvencionado. Efectivamente, también en Argentina es un escándalo. Están todas las llaves de gas abiertas, el agua todo el día. Es caro, claro. Y es más barato España. Sí. Y es más barato Francia. Imagina. Imagina, que se va a hablar de Europa. Porque en Chile nos afilan todo el día. Usted vaya al estacionamiento, pásese un minuto, Luca. Exacto. Oye, hay una cosa proporcional. Oye, eso que dice Gonzalo, perdón, Zafate, eso que dice Gonzalo es la sinvergoncidad máxima. ¿Cómo no? No, en definitiva, tuve que dirige el personaje que está prestando servicio. Pagar el Luca por una hora. Pero por una hora, un minuto. Otra Luca. ¿Puedes pagar vos, Luca? Por eso. Bueno, pero fíjate que, sé que tú pusiste como ejemplo el supermercado. Nosotros compramos en el kiosquito de barrio. Ok, en el bazar, lo que tú queráis. De repente se pone un supermercado y nos parece más entretenido y vamos a dejar nuestra plata a él. Sí, pues. Suena el kiosquito de barrio, el supermercado crece y ahora, como está solo, cobra lo que quiere. Exacto. Y en vez de devolverte el favor por hacerlo crecer, te recaga. Y por eso es que hay que confiar más en la gente pequeña, no en las grandes corporadas. Pero eso también tiene que ver con una sociedad chilena, una sociedad egoísta. El chileno es una persona tremendamente egoísta. Arribista. Arribista, que no sabe vivir en comunidad, que no se preocupa de la persona que está al lado, que no te da la pasada. Y que no sabe recatear. Si recatear, sabría lo que vale la cosa. Yo prefiero, yo no compro verdulero en el supermercado. Yo voy y voy donde el verdulero, voy a verdulero. Yo voy a la pescaería, voy donde el botillero. Exacto. Voy a la carnicería. Por supuesto. Yo no me meto en el supermercado nunca. Con raíz, todo esto. Ahora la idea es competir, cuando debería ser compartir. Compartir. Exactamente, muy bien. Bien, Felipe. Poco, pero bien. Con eso cerramos. O hay más gallecita. Los gastos de una persona que tiene que ir con el saldo mínimo. Vamos, por favor. A ver. Arribiendo. Esto, ¿es una pieza? Sí, claro. O sea, el baño líquido, sí. 90 lucas. Pasaje transantiado, 23 lucas. Oh, terrible. Comer. Con 34 lucas tenés que comer. Ya, pero ahí está relajado. Bueno, eso es comer. Esos cuatro patatas, dos huevos. Esos patas con tomate, huevo. Y medio litro de leche. Y cuenta servicios básicos, 36 lucas. Con eso. O sea, vivir en condiciones paupérrimas y trabajar probablemente todo el día igual. Le quiero pedir al programa 21 días. Que por favor haga el ejercicio 21 días con el sueldo mínimo. No llegan a ningún lado. Es un descaro que te digan que tenés que alimentarte 34 lucas y pensemos que esa persona que gana ese sueldo vive sola. Porque imagínate que tiene que tener señores, tiene hijos, cagón, no tiene ni una posibilidad de estar a ningún lado. Pero sola con 34 lucas. Van a enfermarte. Son 1.100 pesos diarios. Ahí la guarda. No te podías enfermar. Y te vas a enfermar porque no te alimentas bien. No te puedes vestir. No te puedes vestir. No te puedes vestir. No te pasas ropa ahí porque como andas en salón. No, y te pasan ropa. Generalmente le pedís ropa preciada. No, y anda a gastar agua para ducharte. Sonaste con agua fría. El cálculo del sueldo mínimo no está evaluado literalmente porque las personas, esto no se transparente. Y me van a decir, no, pero es que eso es mentira lo que tú estás diciendo. No, no es mentira. 193.000 pesos lo hacen pero unificando gente. No es que tú tengas que vivir solo. O sea, ellos piensan que tú te vas a juntar con alguien, vayan a subir 193 lucas más 193 y así sucesivamente. Y al final vayan a ser como un pozo.